Muy buenas chicos, en este nuevo vídeo vamos a hacer el comprobante de pago de la aplicación FreeMyApps Vamos a seguir la temática que seguimos siempre, primeramente se dice ya el vídeo en el cual mostraba la aplicación Que si no lo habéis visto lo voy a dejar por aquí y justo debajo os voy a dejar el vídeo, bueno perdón, otro vídeo en el cual muestro otra aplicación de ganar dinero Que es la aplicación que más resultados me ha dado, yo en el canal he mostrado bastantes aplicaciones de ganar dinero, que os las voy a dejar todas abajo en una lista de revolución Pero os voy a dejar aquí tanto el vídeo de esta aplicación FreeMyApps junto al vídeo en el cual muestro la aplicación en la cual he tenido más resultados de todas Vale, así que dicho esto vamos a comenzar con el comprobante de pago de la aplicación FreeMyApps, como veis hace bastante que subió el vídeo, igual un par de meses o así Y hemos llegado a la cifra de 12.000 puntos, 12.400 casi Y bueno, para solicitar el pago simplemente tenemos que ir a GIFs y deberemos solicitar como queremos canjearlo Ya en este caso lo voy a solicitar por Amazon, vale, y como veis nos daría pues por ejemplo para una de 25 dólares Y luego podemos solicitar yo creo que una de 10, una de 5 nos va a llegar Así que primeramente vamos a dar aquí a la de 7.500, le vamos a dar que ok Y como veis aquí nos lleva a esta página donde nos dice lo que deberemos hacer para canjear el código Como veis aquí nos ha generado el código, algún listillo estará pensando, uff, le paro el vídeo y se lo copio, ¿no? Bueno, por cuando yo suba el vídeo ya estará canjeado Así que bueno, le voy a hacer una captura de pantalla y luego los canjearé todos a la vez y os lo mostraré también Vale, como veis ahí ya habríamos canjeado a uno, vamos a canjear otro A ver para cual más nos llega Nos llega por ejemplo para uno de 10 Vamos a hacer el mismo proceso, le damos aquí en ok Y como veis, como estáis viendo nos dice que no podemos canjear dos códigos seguidos, ¿no? Que debemos esperar a mañana Así que bueno, paro el vídeo y lo volvemos a probar mañana Bueno chicos, ahí ya habríamos solicitado todos los cupones Hemos solicitado el de 25 que es el que acabáis de ver ahora Y luego habríamos solicitado uno de 10 y otro de 5, ¿no? Como veis han bajado bastante los puntos Y bueno, os voy a mostrar las capturas de pantalla que he hecho Vale, aquí están Como veis este es de 25, que es el que visteis Este es el de 10 y este es el de 5 Así que bueno, voy a cortar aquí el vídeo Y continuamos en el ordenador pues para poder canjearlo el código Y que veáis que realmente funciona Bueno chicos, ya estamos aquí en el ordenador Y vamos a proceder a canjear nuestros códigos Entonces para ello debemos irnos a Amazon.com Es importante que sea el .com, no vale el de vuestro país Y entonces aquí pues simplemente debemos registrarnos con nuestra cuenta Acceder a nuestra cuenta Y aquí vamos a presionar y nos vamos a ir a aplicar gift card Vale, nos piden la contraseña Vale, como veis aquí ya habríamos accedido a esta página Donde vamos a poder aplicar nuestras tarjetas de regalo A nuestras gift card Yo como veis yo tengo un salto de 28 dólares De otras tarjetas que he aplicado en otra ocasión Y ahora vamos a proceder a aplicar nuestras 3 tarjetas de FreeMyApps Vamos a comenzar primeramente con la de 25 dólares La primera que necesitamos Y vamos a meter el código Y una vez que ya la hemos escrito le damos aquí en Apply Vamos a cerrar esto Y como veis nos dice que hemos metido la tarjeta de 25 dólares Vale, así que le vamos a dar aquí a meter otra Vamos a meter la siguiente Es muy importante que la copiéis tal cual está Con guiones, con mayúsculas y con todo exactamente como os lo dan Vamos ahora con la de 10 dólares Le damos en aplicar Como veis aquí ya tendríamos otros 10 dólares Y le vamos a dar de nuevo a enter Y vamos a meter la de 5 dólares Aprovecho también para deciros que Durante estos meses Bueno, estas semanas y estos meses Tengo un montón de sorteos para hacer Tanto gift cards Como muchos gadgets Algún smartphone Vais a ver Y vamos a sortear Hay un montón de sorteos Así que bueno Estad muy atentos al canal Ya que intentaré subirlos todos Subiré todos los que puedas Algunos los haré en colaboración Y otros los haré solo en el canal Así que bueno Simplemente quería comentaros eso Vamos a Con la última tarjetita Y como veis ya tendríamos los 5 dólares Y como veis ya habría subido El saldo de nuestra cuenta Luego con este saldo Pues podremos comprar absolutamente Lo que nos dé la gana En Amazon Así que nada Esto sería todo Otra aplicación Que paga Que funciona perfectamente Como os dije en el video anterior Si queréis tener 60 céntimos Iniciales Para comenzar la aplicación Abajo en la descripción Os dejaré el enlace Que deberéis usar Para que os den Este bonus inicial De 60 céntimos Que bueno Para empezar Está la verdad Bastante bastante bien Así que nada Como os he dicho Estad muy atentos al canal De acabar muchas sorpresitas Y nuevamente Aquí os vamos a dejar Los dos videos Tanto el video En el que mostramos Esta aplicación Como el video En el que más resultados Hemos obtenido En cuanto a dinero En las aplicaciones De ganar dinero Os vamos a dejar Los dos por aquí Así que no os lo habéis visto Os recomendamos que os paséis Dicho esto Me despido Y nos vemos la próxima Un saludo Un saludo Un saludo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!